Hola amigos de Tu Casa TV, ¿cómo están? Los saludos desde Luis Trocha, Pultepec, que se encuentra en la segunda sección del bosque aquí en la Ciudad de México. Este lugar es espectacular, lleno de magia y vegetación, y sobre todo de un ambiente muy familiar. ¿Quieren conocerlo? ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! Ya estoy aquí con Marco Mejía, que él es el encargado de Relaciones Públicas, y con Mauricio Velarde, él es el chef operativo de este super lugar y también gerente. Muchas gracias por recibirnos, por platicar con nosotros. Bienvenidos. En verdad, qué maravilla, qué vista, qué trabajo tan bonito tienen los dos. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco, platícanos, ¿cuál es el concepto del lugar? Así es. Pues bueno, Bistro nace siendo un restaurante estilo mexicano-europeo, y pues bueno, se conserva la esencia de un bistro, que un bistro es comida casera, ¿no? Nosotros lo que queremos es que nuestros invitados vengan y sientan ese sabor casero, que nos recuerda a veces a la abuelita o a la mamá, ¿no? Chef, la pregunta obligada, ¿cuál es la sugerencia del chef al llegar aquí? ¿Qué es lo que a usted más le gusta? Primero cocinar y luego ofrecerle al público. Mira, a mí lo que más me gusta cocinar aquí es los tacos de carnitas de pato, que lo vamos a degustar próximamente, y de entrada siempre recomendamos un carpaccio de res, el cual, como bien te comentaba Marcos, la esencia del bistro es que está todo hecho en casa, entonces aquí incluso el pan que viene en el carpaccio está hecho en casa, es lo que más recomendamos. Amigos, sin duda alguna les puedo asegurar que estar aquí es maravilloso, puedes disfrutar del lago y pasar un muy buen momento en la terraza o en su interior, ya sea con amigas, con amigos, en el desayuno, comida o cena, no se lo pueden perder, y esto solo pasa aquí en Bistrocha, Fultepec, en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, chef, en verdad estoy encantada, este lugar, como bien lo dije al principio, es mágico, si realmente Marcos, tu vista de oficina es este bosque maravilloso y poderlo compartir con todos nuestros amigos, por favor, no me quiero ir sin que nos recuerdes las redes sociales. Perfecto, pues bueno, en Instagram estamos como Bistrocha Pultepec, Facebook también como Bistrocha Pultepec, y Twitter estamos como arroba bistroch. Perfecto, ahí estarán pendientes todos nuestros amigos con las redes sociales, para ver qué sucede día a día con ustedes, ¿verdad? Así es. Chef, huele riquísimo, y la verdad que la presentación está de primer mundo, de allá de Europa, de Estados Unidos, y estamos aquí en nuestro país, platíquenme qué nos trajo. Así es, bueno, pues mira, para empezar, te comento, aquí en Bistro siempre los recibimos con una amuse, como bien dijimos al principio, todo está hecho en casa, entonces en esta amuse tenemos un pan brioche que está hecho en nuestra panadería, jamón de pechuga de pato, lo que todo mundo conocemos como magre, hecho en casa, curado en casa. Recuerden que está en este bosque maravilloso, en la segunda sección no se lo pueden perder, vengan con toda la familia, aquí el chef Mauricio Marcos estarán pendientes de ustedes, yo soy Aurea Zapata, nos vemos la próxima semana, chao, chao, adelante, provecho. Provecho.